Después que la madrugada de lunes 4 de marzo se registrará alrededor de 21 automóviles quemados en el municipio de Celaya y zonas aledañas debido a un fuerte operativo que se presentó en la zona, habitantes de la cuna de la Independencia expresan su preocupación por la situación, ya que muchos de ellos se trasladan a la ciudad que se encuentra a hora y media de Dolores Hidalgo para comprar su mercancía, así lo dijeron en entrevista. ¿Eso le preocupa? ¿Por qué? Pues porque ya ve que hay muchos familiares que viajan hasta distintas partes y ahí pueden ir nuestros familiares y pues, y como quiera se preocupa uno aunque no sean familiares porque dice ya es un accidente que pasó o algo. Es algo que tan, que tanta es la inseguridad que esas personas se atreven a hacer bloqueos, quemar a camiones, carros, vehículos que dicen, alguien que lo utilice para su trabajo ahí lo dejaron sin nada, ¿sí? Entonces estamos aumentando en la inseguridad y esto se requiere la fuerza de las autoridades para solucionar esto. Puede haber más protección conforme a los turistas porque son los que suben más, pues los ciudadanos tenemos que hacernos ahora sí que la idea de que si no hay su ilusión hay que acostumbrarnos a lo que tenemos. Pues aquí no hay seguridad, pues aquí no hay seguridad, pues aquí se ha vuelto ya muy, muy mal todo porque pues resultan por ahí muchos, muchos robos, muchos besos muertos y la seguridad perdida. Hace unos, todavía no mucho, unos ocho años que uno podía salir en la noche, por ahí ahorita ya no, ya peligro uno mucho. Se tiene que meter rápido a su casa. Sí, ya, aquí ya ahorita pues ya para las diez ya no puede andar por la calle porque hay mucha delincuencia, mucho, muchos chavos. Eso es que pues no sé qué todo, qué todo hacen para andar drogados, para andar haciendo mucho, mucho desastre ya. Pues yo pienso que eso está difícil para que la controlemos, lo sacan de hijo. Se necesita de veras una buena organización, sobre todo que estén coordinados tanto el municipal con el estatal federal para poder ser una... Porque muchas veces se les escapan los delincuentes porque no hay quien los atrapa allá porque no hay comunicación. ¿Verdad? Todo se cuenta de comunicarse. Vamos a suponer que aquí pasó algo, aquí se comunicarse, tal parte ya pararon las cruceras para agarrar a la persona. ¿Cuántas muertos han habido? No han agarrado ni uno. Recordemos que la quema de autos en el estado de Guanajuato no es la primera vez que se presenta, ya que hace menos de un mes otra situación similar se había presentado en el área. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Nery. Noticias de TV Independencia